Para todos los que somos amantes del fútbol, es el cierre del año del CAFI, todos los chicos que compiten en la Liga Infantil de Fútbol, así que para mí es una alegría poder acompañarlos a todos, a los papás, a los chicos, y como siempre felicitar al equipo de deportes, de la Secretaría, de la Municipalidad. Cierre de lo que es el torneo CAFI, un torneo de fútbol infantil que desarrollamos hace ya muchos años, donde casi 3.000 chicos del municipio durante 9 meses, juegan todos los fines de semana, cantidad de edades, por decirlo de alguna más forma, y bueno, como todos los años hacemos el cierre final, donde los ganadores tienen la oportunidad de que nos visiten, de una jornada en familia, compartir el momento. Nosotros como club, como profe, lo que buscamos es la unión, la amistad, que sean educados, por sobre todas las cosas, y competir, competir sanamente, como dijiste vos, ganar, pero bueno, ganar el juego, que se trate bien la pelota y que bueno, que bueno repetir lo que te dije al principio, que haya una amistad y que sean unidos. Es hermoso, es hermoso, eliminar cualquier tipo de diferencia que haya entre chicos, no importa el nivel social, o sea, y a los chicos les pedimos siempre que escuchen a papá, mamá, que el gol se lo dediquen al compañero, a que le dio el pase, y por último a mamá y a papá, que ellos saben que todos los goles son para ellos. Y acá aprendimos mucho, aunque no parezca, te enseña mucho esto, y más que nada, a ser buena persona, a disfrutar del juego, y que es lo más lindo jugar a la pelota, así que todo te enseño. Venir, jugar, disfrutar, reírnos un poco, y nada, jugar lindo, que era lo que era en estos tiempos, en esta edad. Y que además de ponerle muchas ganas y mucha energía a la parte deportiva, es una liga muy competitiva, también se preocupan porque los chicos no solo vengan a competir, que se hagan amigos, que puedan disfrutar, que estén juntos, que pasen un buen rato. Así que objetivo cumplido, el balance es fantástico, un gran año para el fútbol infantil en Vicente López, así que aprovechar para felicitar a todos. Fue un gran año de fútbol, así que muchísimas gracias a todos, y esperemos el año que viene poder volver a vernos con más clubes y con mejores resultados. Muchas gracias.